40 fotografías de actores y actrices expuestas en un gran formato, retratadas por los autores con una mirada muy personal. Hablamos con los fotógrafos y esto nos contaban. Qué buen momento cuando un fotógrafo puede poner, ¿no? Qué orgullo, qué sensación. Sí, sin dudas, sin dudas. Llegar al día de la inauguración, llegar al montaje incluso, es un logro. Estamos felices, felices aquí. ¿Cómo surge esta idea de exponer lo que están exponiendo justamente? Mirá, todas estas fotos fueron hechas en el contexto de trabajos por encargo, con un fin utilitario para la marquesina o para las revistas o para los canales de tele. Y, digamos, fue muy interesante después ir a buscar dentro de esas sesiones imágenes que podíamos darles otro valor y, digamos, pensarlas para una exposición, ¿no? Para una imagen más autoral. Entonces, buscamos estos momentos especiales de estos grandes actores, que son momentos de transición en los que no están actuando, o quizás sí, que a uno le queda un poco esa duda, pero que son gestualidades totalmente diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver de ellos. Intervalo lúdico. La podés disfrutar en la sala 8 del Centro Cultural Recoleta. No perdérselo, vale la pena.